Saben que la contaminación, así como buscamos siempre, digo yo, la contaminación en los basurales, también tenemos que pensar que tenemos contaminación ambiental por las fumigaciones, eso también provoca el tema de la permeabilidad de los pozos negros, que pasa a las napas, el tema de los efluentes de los pozos negros, y bueno, hay que trabajar, estamos trabajando ahí fuertemente con la Secretaría de Aguas para llevar adelante el tema en un par de años de cloacas de nuestra comunidad, que no se pudo llevar adelante porque hubo muchos errores técnicos y de apuro que se presentó mal, y bueno, hay un combo también, un sistema cloacal acá en nuestra zona, en esta comunidad, estaría alrededor de más de 40 millones de pesos, y eso también hay que financiarlo, así que bueno, es todo dinero, dinero y dinero, y creo que esa es una de las metas, así como ayer también pudimos lograr que en un par de meses vamos a empezar a tener la construcción de la planta de osmos inversa, ya está el compromiso firmado, en la comunidad de San Carlos Norte vamos a tener la planta, porque hemos desarrollado toda una red bastante nueva en la logística de tuberías de caño y más, hemos cerrado 70 pérdidas de agua, y tenemos que hacer la ampliación de una red de un pozo más de agua, porque nos exigen un pozo más, así que la provincia sería a cargo de esa perforación. El otro día vino una ingeniera por parte de la provincia, justamente a hablar de estos temas. Exactamente, vino una ingeniera, se llevó todo el relevamiento general, y ayer a la tarde a las 3 vino el subsecretario Alberto Armas, estuvo acá dos horas conmigo, y ya se tomó nota de todo lo que va a ser el desarrollo técnico de lo que vamos a hacer acá al segundo semestre, así que creo que la calidad de agua que hoy tenemos en San Carlos Norte, con muchísimo trabajo y mucho dinero, la tenemos en un punto determinado, como dijo el ingeniero Armas, bien como para consumirse, si la gente la consume, porque está bien, un poco alta en sales, pero no afecta en nada. Eso nos costó una inversión de 250.000 pesos para poder, ya saben, poner en marcha toda esta planta que estaba parada. ¿Había una bomba que no funcionaba cuando ingresó a la comuna? Sí, se habían declarado tres bombas y solamente había una. La segunda bomba estaba rota hace 5 años, esa la sacamos, compramos una nueva, pusimos, el pozo anda bien, y mezclando esas aguas, logramos que los nitratos se bajen, se normalicen, y le damos descanso entonces a la bomba principal, que esa trabajaba 21 horas por día, y vos sabés que un pozo que se lo azota así todos los días, tiende a morirse, lamentablemente, porque envejece al no tener descanso. Y ahora la tercera bomba que estaba declarada acá, al ENRE, que nunca se hizo, bueno, es la que vamos a tratar de llevar con los recursos del Ministerio de Aguas, como así también hacer un relevamiento de todos los medidores rotos que hay, porque hemos hecho un relevamiento, tenemos casi más de 100 medidores rotos, que nunca se pudieron tomar las lecturas correspondientes, y el pueblo y la gente y la comunidad tendrá que entender que el agua no es nomás abrir un grifo y que sale por sí sola, tiene un costo, tanto lo técnico como de potabilización enorme, y lo que estamos cobrando por el servicio de agua, ayer Alberto Armas nos dijo que es muy accesible. ¿Cuánto está pagando el vecino de San Carlos Norte? 205 pesos por los 10.000 litros y después el excedente tiene una tasa, pero el promedio está dando que el promedio general de los 370 usuarios está dando que consume 8.000 litros por mes, o sea que está dentro de la media. Con 205 pesos ni siquiera absorbemos el trabajo de lo que se hizo, imagínate que la rentabilidad es muy baja, y si viene la planta de osmosis, bueno, nos va a dar un gran alivio, y esa técnica nueva, por lo menos el vecino, si quiere tomar el agua ya con mayor seguridad, tendrá que ir con su bidón buscarlo, que es el servicio que se va a brindar. ¿Y dónde se va a colocar esta planta de osmosis? En el mismo lugar donde está la bomba extractora, hoy es que está acá a dos cuadras, porque tenemos un predio grande ahí de la comuna, así que va a ser en ese mismo lugar, con una casilla también parecida a la que tenemos, y la que estamos arreglando ahora completa. Así que bueno, en ese sentido hay una buena predisposición, porque como le digo a los vecinos, piensen que el agua es un tema muy delicado, cada vez más apriete con respecto a la calidad del agua. También nos contaba el ingeniero Alberto Armas, que lo ideal sería tener una planta de osmosis en el futuro para toda la red, y ustedes saben que si eso va a la red, hay gente que se va a bañar con agua superpotable, va a lavar un auto con superpotable, va a querer llenar una pileta, y bueno, eso lo va a tener que pagar. El día que eso se llegue, ese costo lo va a tener que pagar sí o sí el usuario. Por eso también estamos trabajando en la modificación del reglamento del usuario, junto con el ENRES, es que a partir de esto el ENRES está viniendo cada 15 días acá, con reuniones y apuntando todos los puntos que tenemos, que quedaron para atrás, y ahora hay que volverlo a replantear. Y con la planta de osmosis, bueno, estaríamos cubierto el espectro completo del pueblo. ¿Hay fecha de inicio de construcción de esta planta allá? No, no hay fecha de inicio, porque lo que se llevó allá es la firma del convenio. Ustedes saben que después las obras pueden salir a partir de, ellos dicen 60 días, dijo, pero él mismo dice que 60 puede ser 120, ¿no? Porque hay muchas necesidades en la provincia, imaginen, la provincia desde el norte hasta el sur, como contaba, y de la costa hasta la parte del oeste de la provincia, son todas diferentes comunidades, ¿no?